La verdad que buen y húmedo día, así que bien, al menos esto nos pone contentos a algunos, en tristeza las amas de casa porque tienen que lavar la ropa, pero por lo menos humedece un poco nuestro suelo para que florezca mejor o por lo menos para que crezcan mejor nuestras plantas. Pero siempre es bueno el día porque sin duda, si amanecemos y abrimos los ojos y nos damos cuenta de que hace frío, que hace calor, que está húmedo, es porque tenemos vida y la vida hay que celebrarla. Para este fin de semana, ¿qué hay? La verdad que este fin de semana tenemos a nivel iglesia, como iglesia, celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, Jesús que sube a los cielos, no dejando el olor a los apóstoles, sino que sube para enviarnos el Espíritu Santo, que lo vamos a celebrar la próxima semana. Y este fin de semana también a nivel, como iglesia en todo el mundo, celebramos la Jornada Mundial de Oración por los medios de comunicación social. Por lo tanto, ustedes como medios de comunicación social están especialmente invitados y vamos a rezar por ustedes. El Papa, a nivel mundial, saca un mensaje, nos da algunas indicaciones, les habla a los medios de comunicación social y realmente ofrecemos la misa por todos ellos, para que realmente sean fieles transmisores de la verdad, de la vida, del amor, de la paz, que todos nosotros necesitamos. Pero como iglesia local, celebramos con gran alegría las primeras comuniones. En San Carlos Norte, primeras comuniones, San Carlos Centro, primeras comuniones, y San Carlos Sur, también primeras comuniones. Por lo tanto, los horarios de misa, para que nuestra gente lo tenga en cuenta y si quiere participar de las primeras comuniones, van a ser San Carlos Norte, a las 18 horas, un grupito, en todos un pequeño o gran grupo, en el caso concreto del Centro de Niños, reciben por primera vez a Jesús. Para muchos puede llegar a ser un acontecimiento social. Se movieron para buscar los salones, para ver la comida distinta, y me parece espléndido. Y realmente es una gran alegría que después se celebre. Pero lo central está en la Eucaristía, en Jesús, que se da como pan de vida y bebida de salvación. San Carlos Norte, a las 18 horas, San Carlos Centro, en dos tandas, ese mismo sábado, a las 17 y 30 un grupo, y a las 19 y 30 el segundo grupo. Y luego, San Carlos Sur, a las 10 horas, otro grupito, es decir, San Carlos Sur a las 10 horas, también un grupo de niños reciben su primera comunión, y San José Obrero a las 10 y 30 horas. Por lo tanto, ese domingo las misas van a ser 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 San José Obrero, y por la tarde, 18 horas Estación Matilde, y 20 horas Parroquia. Ténganlo en cuenta, porque son las primeras comuniones, y por eso hubo un cambio de algunos horarios. Y luego, el primero de junio, comenzamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso invitamos a todos los miembros, a todos los que alguna vez formaron parte del Apostolado de la Oración, a tener en cuenta estas dos fechas. El sábado 22 de junio, va a haber un retiro para todos los miembros del Apostolado de la Oración, de 9 de la mañana, de 9 a 12 horas. Y el viernes 28 de junio, es el día propiamente del Sagrado Corazón de Jesús. A todos les va a llegar una invitación, les recordamos, los invitamos a renovar las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, y a todas aquellas personas que quieran permanecer, o que quieran pertenecer al Apostolado de la Oración, acercarse a la Secretaría Parroquial. De cualquier forma, o a cualquiera de los miembros del Apostolado de la Oración. Hemos encontrado, acá revisando, el Padre Juan José pidió tener sus cosas allá en la casa, y entre las cosas encontramos cuadernitos del Apostolado de la Oración, de gente del Apostolado de la Oración, de hace unos cuantos años atrás, y encontramos con que hay muchos miembros que no los teníamos en cuenta. Por lo tanto, sepan que se los van a ir a visitar, ahora que tenemos los nombres, en estos cuadernitos, gracias a Dios, que fueron encontrados. Eso es a tener en cuenta. Después, actividad, otra actividad extraordinaria, para que vayan pensando nuestros jóvenes, sábado 8 a las 20 y 30 comienza, es la fiesta de Pentecostés. Es decir, es la vigilia de Pentecostés a realizarse de modo de canal en Esperanza. Pero de esto vamos a hablar más la semana que viene. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. ¡Gracias!